hola buenas terminamos la serie de vídeos bueno este es uno de los últimos series de vídeos relativos a investigación de mercado cualitativa en este caso la práctica número 7 tiene como título análisis connotativo con atlas ti bueno vamos a utilizar una serie de más y con atlas ti vamos a complementar los datos que hemos desarrollado con atlas ti mediante búsqueda de información por otras vías entonces bueno como siempre si queremos una en este caso la investigación cualitativa los aspectos connotativos tendrán que ver con la comunicación no verbal en este caso traemos una cita muy relevante de peter dracker que indica que lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice qué significa que evidentemente como aquí tenemos los tres componentes de la comunicación los aspectos verbales que hemos analizado hasta el momento en las prácticas anteriores suponen alrededor de un 7 y un 10 por ciento de la comunicación que podemos recoger en una entrevista en profundidad o en un grupo vocal sin embargo existen otros aspectos como los visuales y los vocales que suponen una un porcentaje mucho mayor en concreto el visual es alrededor del 50 por ciento y el vocal es alrededor de un 40 por ciento por tanto claro qué quiere decir esto hasta la fecha todas las prácticas hemos hecho hemos analizado lo que lo que hablamos los sentimientos las opiniones y los aspectos de los individuos de los sujetos pero todos aquellos que los individuos han podido exteriorizar en sus en sus entrevistas en profundidad o grupos focales como sabéis hemos grabado en vídeo y luego muestra escrito el discurso de esas de esas entrevistas claro aquí estaríamos hablando en todo caso del análisis textual pero existen una serie de elementos y muy importantes sobre todo en el ámbito del marketing son los elementos no textuales que complementan y perfeccionar el análisis cualitativo por tanto la connotación será lo que nos centraremos con esta connotación intentaremos desvelar códigos lingüísticos no evidentes que a menudo son exteriorizados de forma inconsciente por parte del individuo pueden ser lenguaje verbal o silencio las reacciones y otro tipo de cuestiones que hay que sistematizar por tanto la connotación los elementos connotativos serán un complemento del análisis de atlastic hemos hecho en atlastic y sobre todo en temas relativos por ejemplo a la experiencia del cliente tiene una especial importancia las cuestiones connotativas también hay que resaltar que en técnicas grupales como son los focus group cobra más importancia la interacción incluso de los participantes pues tenemos otros ejemplos en el caso de las entrevistas en profundidad bueno a nivel del análisis tendremos que volver a los vídeos que hemos transcrito y volver a ver los vídeos visionarlos y buscar aquellos elementos connotativos tanto en las entrevistas en profundidad como en los grupos focales en los grupos focales o grupos de discusión intentaremos buscar también cuestiones relativas a la interacción entre los individuos por supuesto si tenemos un grupo focal en persona con todos los individuos en el mismo sitio será más fácil encontrar estos elementos a diferencia de un grupo focal online donde será un poco más complicado o habrá menos interacción bien por tanto hasta el momento nos hemos centrado en el análisis de notativo análisis de contenido y ahora entraremos a análisis connotativo donde analizaremos el lenguaje corporal del individuo manos gestos gestos parásitos ojos movimiento de los ojos mimetismo corporal e incluso regaciones físicas de los individuos físicas observables alegría ir a miedo tristeza o incluso físicas mediante algún tipo de dispositivo de neurociencia por ejemplo podría ser un gsr un galvanic skin response ese tipo de dispositivos sirven para medir por ejemplo ritmo cardíaco los sudores la reacción eléctrica de la piel ante estímulos sería otra forma de hacer vale bien como lo haremos bueno lo haremos mediante el uso de las memos volveré tendremos los vídeos los visionaremos y mediante el uso de las memos en este caso notas de observación crearemos notas de observación para identificando aquellos elementos connotativos que consideramos que son relevantes aquí tenemos algún ejemplo del año pasado del trabajo de oceanographic donde habían aspectos visuales y aspectos vocales se crearon familias de memos familias de elementos visuales y de elementos auditivos o vocales vale asiente con la cabeza disgusto distracción etcétera y en aspectos vocales lo cuenta con emoción risas silencios etcétera entonces todos los grupos lo primero que tendrán que hacer será crear su libro de códigos donde habrá aspectos visuales aspectos vocales y tendréis que incorporar los libros del libro de códigos crear un libro de códigos para que trabaje con los mismos códigos y así puedes identificar una vez tengáis hayáis revisado todas las entrevistas en profundidad y creado los nuevos memos es cuando podréis están notas observativas de observación podéis crear una tabla resumen de este tipo donde tendremos los diferentes documentos primarios entrevista por ejemplo uno número uno hombre 18 años 18 nota de observación cuatro notas teóricas y lo mismo para todas las entrevistas en profundidad y para el focus group o los focus groups también será interesante para poder hacer este este resumen tendremos que utilizar un documento que se llama el cuaderno de anotaciones es decir tendremos que incluir el elemento que estamos el memo que hemos utilizado el minuto en el que para cada uno de las entrevistas y focus group el minuto en que sucede esta cuestión y la explicación del mismo ahora veremos otro ejemplo vale aquí tenemos otro ejemplo minuto reacción observación esto nos ayudará para posteriores cuestiones focus group igual minuto reacción observación también otro elemento importante que hemos dicho para cada uno de los documentos primarios será interesante creer que crear el timing es el registro temporal de la apertura de los bloques y el momento en que se produce entonces tendríamos por ejemplo un primer bloque presentación presentación de participantes etcétera como veis este es un ejemplo ahora vamos a poner un ejemplo más específico relacionado con los trabajos que estamos viendo en la asignatura en un primer bloque por ejemplo este es el timing de la entrevista del hombre de 18 años en un primer bloque tenemos es la presentación de la entrevista 40 segundos del segundo 40 al minuto 1 preguntas de calentamiento el tercer bloque son las razones de visita al oceanographic de valencia cuarto bloque conformidad con los servicios prestados quinto bloque satisfacción general del cliente sexto bloque preguntas de clasificación etcétera ¿cómo dividirías en vuestro caso el timing? pues lo suyo sería dividirlo por ejemplo teniendo en cuenta las etapas del journey map la presentación y luego antes durante después los bloques que hayáis utilizado principalmente en el guión de la entrevista en profundidad aquí tenemos otro ejemplo un ejemplo de timing para un focus group y un ejemplo de timing para una entrevista en profundidad recordar que tenéis que hacer un timing para cada entrevista en profundidad y para cada focus group bien si recordáis cuando hablábamos del cuaderno de anotaciones que acabo de comentaros este cuaderno de anotaciones os permitirá como tengáis un cuaderno de anotaciones para cada una de las entrevistas en focus group os permitirá hacer fácilmente un cuadro resumen y una vez tengamos estos elementos que son el libro de códigos el cuadro de anotaciones para cada uno el timing y el resumen podremos intentar utilizar esta información connotativa con las prácticas anteriores que hemos visto en la asignatura que es lo relevante en este caso es decir por ejemplo si hablamos de la práctica número 2 que hablábamos de los generadores de experiencia si recordáis había una serie de elementos que la empresa tenía que tener en consideración para poder generar una experiencia positiva tanto a nivel sensorial como a nivel de sentimientos esos elementos o generadores de experiencia eran los entornos espaciales presenciales o virtuales el personal que atiende el servicio los procesos la prestación del servicio y la evidencia las pruebas físicas en este caso vamos a ver un ejemplo de aplicación de generadores de experiencia búsqueda de información connotativa para los generadores de experiencia por ejemplo en espacios tenemos un primer ejemplo donde se dice en la entrevista de la niña de 12 años documento primario 4 esta relata con ilusión y motivación el recorrido por el túnel de los tiburones esa idea ese elemento esa ilusión motivación ellos han identificado que la persona lo cuenta con emoción por tanto es una nota de observación lo cuenta con emoción es algo no verbal un segundo ejemplo en el focus group variado el focus group la entrevista número 3 comenta como una señora de la limpieza no le contestó de buenas maneras la entrevista la entrevista reacciona poniendo la cara de tristeza y ellos lo relacionan con el memo o con la nota de observación disgusto o enfado podría ser tal y así si paráis el vídeo podéis ver los demás ejemplos son ejemplos de cómo transcribir o cómo utilizar buscar información relativa con otra activa vinculando a los generadores de experiencia es importante hacerlo en el trabajo final bien otra práctica que también podemos enriquecer es la práctica de la práctica número 6 que hablamos donde hablamos del análisis organizacional donde colocamos nuestros conceptos nuestras familias de códigos y los códigos e intentamos relacionarlas en nuestro caso lo haremos por ejemplo para explicar el customer journey map esto es un ejemplo diferente lo que quiero resaltar aquí es que por ejemplo cuando los individuos relacionan la idea de sostenibilidad de responsabilidad y de conciencia a nivel del turismo rural cuando se cuando se habla de este tema ellos han dado cuenta en el vídeo los investigadores que la reacción se producen reacciones de ira y de enfado al sacar este tema por tanto lo marcan en color y ponen el comentario de la misma forma lo que está marcado en color rojo ellos identifican otro elemento en las entrevistas al exponer exponen su alegría cuando vinculamos el ocio de naturaleza con el ocio activo o sea alegría pues si os fijáis son diferentes elementos connotativos que se pueden utilizar aquí tenemos algunos más en las razones de visita al oceanographic ellos identifican con color una serie de elementos y explican por qué es importante a nivel connotativo lo mismo en estos dos de aquí vale y aquí tenemos un último en el cual en el trabajo DreamSea Surf Camp ellos identifican en su grafo elementos por ejemplo como la satisfacción como el servicio de limpieza que cuando se habla del servicio de limpieza hay agrado en general o cuando se habla de la intimidad destaca que hay muy poca intimidad o un descontento mayoritario desde el punto de vista connotativo con respecto a los servicios de limpieza estos son ejemplos vale o por ejemplo un interés importante los individuos denotan un interés importante cuando se habla sobre las motivaciones hacia visitar expectativas descubrimiento recomendación público estas son formas de poder como veis trasladar información connotativa ya sea visual o ya sea vocal a un trabajo de investigación cualitativa ahora por tanto ya para terminar veremos la práctica que nos toca hacer en la cual vamos a resumir un poco lo que hay que hacer habrá que reflexionar por tanto sobre los aspectos connotativos o no textuales es decir buscar esos vídeos aspectos visuales y aspectos visuales y aspectos vocales bien habrá que crear por tanto lo que llamamos un cuadro perdón un libro de códigos que habrá que crear un libro de códigos como veis aquí para esta primera parte habrá que crear un libro de códigos como hemos visto anteriormente luego registrar en cada uno de los documentos primarios con estas notas de observación aquellos elementos vale luego crearemos para cada uno lo que se llama el cuaderno de anotaciones ir apuntando el minuto la reacción y la observación finalmente intentaremos vincularlos con las prácticas esos elementos connotativos con la práctica de generadores de experiencia como hemos visto previamente y con la práctica número 6 gráfico de red diagrama o gráfico de red como siempre lo hemos impartido el día 6 de mayo y tenéis una semana lectiva para poder hacer este trabajo vale como siempre es importante que entreguéis el trabajo si puede ser en fecha mejor y si no después bueno muchas gracias y espero que habéis aprendido y hayáis aprendido mucho ya estamos prácticamente terminando el trabajo de investigación de mercados cualitativos un saludo Y ya está.